Bueno, y conversando fuera de cámaras con los dos psicólogos que hemos tenido invitados, me decían ellos que tenemos en el Perú 29% de la población estudiantil de los chicos que están en colegio que tienen depresión. ¿Cómo reconocer la depresión en un joven? Generalmente se vuelven desgranados, no tienen entusiasmo, somatizan, es decir, tengo dolor de estómago, me duele la cabeza, o, por otro lado, están irritados, castillados. Bueno, quería hacer este comentario porque creo que es importante para nosotros los padres que si vemos alguno de estos síntomas, abordar el problema en lugar de ignorarlo, muchas veces a veces preferimos no mirar, pero eso no conduce a nada, solamente estamos dejando crecer el problema y en algún momento vamos a tener que enfrentarlo, entonces es mejor hacerlo desde el inicio a los primeros síntomas, la solución va a llegar más rápido y de una forma más fácil. Bueno, y les cuento que en España, uno de los países más golpeados por la crisis económica y financiera, miles de desempleados y ciudadanos en general, han comenzado a criticar el sueldo de la realeza en base a los impuestos del pueblo. ¿Pero se ha preguntado alguna vez cuánto ganan al año príncipes y princesas en el mundo solo por el hecho de tener el título y algunas actividades que en la mayoría de los casos son simplemente figurativas? Acá se los vamos a contar. Con ustedes su Alteza el Príncipe de Asturias, que ostenta además el título de Príncipe de Girona y Príncipe de Diana, con estudios militares, en Derecho y Relaciones Internacionales. A su lado, su esposa la princesa Leticia Ortiz y sus herederas Leonor y Sofía. Ahora, ¿cuánto gana el príncipe aún en tiempos de crisis? Pues nada menos que 8 millones y medio de euros anuales, de los cuales reparte, nos imaginamos, la mitad con su princesa, es decir, 4 millones y fracción de euros para cada uno al año. Ni un centavo menos. Los españoles, por supuesto, no están totalmente de acuerdo. Sin embargo, para la realeza, este es un dinero que seguramente está muy bien invertido, ya que la princesa debe andar siempre muy elegante. No en vano Leticia gasta solo en ropa 20 mil euros al mes. Es decir, en 30 días viste 16 modelos diferentes de ropa, se compra zapatos Magritte, Sara Navarro y Pura López. Las joyas son de Suárez y Tuz, mientras en España 4,9 millones de personas no tienen trabajo. Ah, y nos olvidamos de un pequeño detalle. A eso hay que sumarle los casi 6 millones de euros adicionales que utilizan los príncipes en los sueldos de los 137 funcionarios adscritos a la Secretaría General de la Casa Real. Y ahora con ustedes, Kate Middleton, o deberíamos decir, su Alteza Real, Catalina, la princesa de Guillermo Arturo Felipe Luis, duquesa de Cambridge, condesa de Strathairn y varonesa de Kerry Fergus, una princesa que cuenta para sus gastos con el sueldo que Guillermo recibe como piloto de la Real Fuerza Aérea Británica, unos 42 mil euros al año. Pero además Guillermo recibe 400 mil euros anuales como herencia de su madre, Lady Di, y otros 600 mil euros cada año como herencia anticipada de su bisabuela, la reina madre. Si hacemos números, la pareja real tiene para gastos, fuera del sueldo de Guillermo, unos 100 mil dólares mensuales. Esta es la realeza, una clase social privilegiada que nace en la antigua Egipto y Mesopotamia, a la que se le rendía culto, veneración y respeto, porque se creía que eran personajes divinos, y a los cuales desde entonces se les proporcionaba, como hasta hoy, un porcentaje de los impuestos que pagaban sus vasallos, hoy convertidos en el pueblo. ¿Por qué no te callas? Solo para hacer un poco de historia, tendríamos que decir que la monarquía se hizo más fuerte en la Edad Media a través de los señores feudales y la toma de posesión de grandes territorios, lugares donde gobernaba el rey y su corte. En la actualidad, 44 naciones soberanas poseen monarquías. Muchas otras desaparecieron, como la de Francia, cuando llegó la Revolución Francesa, allá por 1789. Algunos otros sueldos de hadas. Matilde de Bélgica y el Príncipe Felipe, quien a propósito posee estudios militares en Derecho y Ciencias Políticas, tienen una asignación de 788 mil euros cada año. La pregunta es, ¿y qué hacen hoy en día los príncipes y sus princesas? Pues ellos son consultados por los primeros ministros y presidentes de sus países sobre algunas decisiones a tomar, aunque su opinión no es determinante. Además, organizan y supervisan una serie de labores sociales, proyectos rurales, urbanos y de ayuda a los más necesitados. Participan activamente en la preservación del medio ambiente de sus países y viajan por el mundo estrechando los lazos de amistad. Solo para terminar, Alberto II de Mónaco y su esposa Charlene Wiscott reciben del Estado de Mónaco 23 millones de euros cada año. ¡Nada menos! Esta es solo parte de la distinguidísima realeza que sobrevive, y de qué manera, en muchos países del planeta. Una historia de humor negro si tenemos en cuenta la terrible crisis económica por la que atraviesa el mundo allá afuera de los muros del Palacio Real.